Siempre confié en las señales del tiempo Siempre creí en once onzas perfectos Y te encontré, me enamoré, en ti volé y caí Yo me cansé de seguir compartiendo Tú no eras mío, yo era el viento Y aún así creí en ti, me arriesgué y nos viví Amores de noche, ajeno ese día No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Me doy, uh, uh, y te doy Mi luz, tanto Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano, ya no Uh, uh, no estoy Y tú, uh, uh, ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Tantos silencios de almas gritando No me destruyas, vayamos despacio Quédate a dormir y si te vas, no me despiertas No te quiero ver salir Amores de noche, ajeno ese día No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Me doy, uh, 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 y te doy Me doy, uh, 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 y te doy Tanto Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano, ya no Uh, 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 no estoy Y tú, uh, uh, ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Te fui Te di mi luz Tanto Dios nos hizo daño Y terminamos siendo extraños Me doy, uh, uh, y te doy Te di mi luz Tanto amor nos hizo daño Y siempre fuimos solo extraños Gracias por ver el video